Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba y ven Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán No soy marinero, yo no soy hangar de magos No soy marinero, yo no soy marinero, estoy en plano Me llámame, me llámame, me llámame Aquí hay gente que se unifi Claro que te pregunta, sí? Y aquí hay gente que se está putinando 000. No, no, no pickingandos en expansión No, 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 no. Gracias.